Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo gameplay, bueno, gameplay de un juego llamado Need for Speed More Wanted. Bueno, sé que hay muchas personas que no les gusta esta clase de juegos de coches, de carreras, bueno, etcétera, etcétera, gente que es aburrida, por decirlo así. Bueno, aparte de los juegos de shooter y, bueno, los otros juegos que son como primera, tercera persona, estos juegos de carreras sacan el conductor que uno trae adentro, el cavernícola que trae adentro, y más que este juego en especial trae policías, como un mení gorripe de policía. Bueno, voy a poner el video, espero les guste. Tonta paloma, bueno, no mentiras, que corra el video. Hola, soy Josie Maran e interpreto a mí a Need for Speed More Wanted. Deja las carreras para el juego. En las calles, conduce de forma segura y responsable y ponte siempre el cinturón de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Excelente intro, ¿no? Esto nos muestra de qué trata el juego en general Bueno, sí, yo también creé el mío Y bueno, este nos dice Que trata en general mi gameplay Recorre el video Acaba de estamparse contra las puertas de la cárcel Cuatro, va al tope Acentado de ir, normalizado, está huyendo Voy a detener a este tipo Intente escapar, no necesito escapar, bloqueado, bloqueado ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 intentemos hacer los efectos intentemos hacer los efectos no se si lo estaré haciendo bien nitro, nitro, nitro tontos policías ok me faltan 15 segundos para llegar al siguiente PA 15, 10 segundos 10, ay Dios mío ah bueno, por lo menos estaba cerca vamos, vamos vamos, vamos, vamos nos quedan 44 segundos todavía hay tiempo, aún hay tiempo uy, 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 uy casi, casi, casi ¿saben qué de aquí me dan ganas? de estrellar los policías pero el problema es que si me pongo a atrear los policías voy a estrellarme, no pasa eso ¿podéis escondernos? no, 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 no nada, no hemos podido atrapar al... al conductor uy, uy como la vieron, como la vieron como la vieron ah, pero me tenía que estrellar eh ok, ok vamos bien nos quedan 20 segundos 20 segundos para llegar al... ay, no veo el próximo PA creo que no me voy a alcanzar el tiempo se me va a quedar el tiempo se me va a quedar el tiempo me va a quedar corto ok ay, no veo el segundo no, ya lo vi, ya lo vi ah, pero por qué se tiene que estrellar ah, es que el roto que no era bueno, ok se ve todo Matrix y todo mi favor ok, sigamos no te perdieron los policías creo no, los policías van detrás de él ok, hemos cogido una tapa ay, como la vieron ay, como la vieron ay, como la vieron ay, como la vieron ay, eso ok verdaderamente no veo el camino o sea solo un segundo como les puedo decir veo un metro adelante mío voy tan rápido si solo veo un metro ahhh se le pasa por ir adelante wow ok, ya vamos a llegar a la última cabina vamos a llegar en 13, 12 vamos metro si ok ok si, vamos vamos uy casi que me estrelló ay que es que va a la autos ah está de un supercarletar ah siempre a la derecha siempre a la derecha eso, 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 eso ah, las policías no me dejan en paz ah, y un ratel ah, con toda con toda con toda esa vaina me van a atrapar me van a atrapar no, no, no me van a atrapar ok si creo que esto tenía que estrellar ay no, el camino ya, ya, ya es derecho, 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 derecho derecho, derecho izquierda esa vaina uy, como la uy jaceta si, eso les digo a ustedes, policías unidad perdida, repito, unidad perdida unidad perdida envíenme refuerzo ah izquierda, 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 izquierda vamos, vamos, vamos no te estrelles carrito, no te estrelles recomiendo que nos quedemos atrás esa vaina, quédense atrás miércoles, miércoles, miércoles me van a atrapar me van a atrapar me van a atrapar voy directo contra él quédense bien derecho, nito derecho ah ay, no vi esa pared no la vi, no la vi, no la vi ah se le a estrellarme ah miércoles uy, aquí a mí que me importa que tengan mi matricula ay, un rato en adelante aquí vamos, un bloqueo ah, esa vaina ok ah, se le pasa por p*** al policial oh tengo una idea oh si oh, si que me hace esa quien me hace esa tómenlo policial ah ok espero no esperarme con nada porque no veo el camino lo único que sigo son las flechas es que uno la... ah, esa vaina se me golpea ah, tengo una idea ah, tengo una idea ahí tienen policial ahí tienen policial ahí sí sigamos ok, no, 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 no uno, se lo haremos ok este modo es... creo que ya lo hicimos en el primer... ok, vamos como muy rápido ok, vamos como muy rápido no lo crean ay, casi que nada me sorprende como es que soy tan bueno en este juego ay, no hay como ir a... 235 km por hora aviso para el canal 3 un sospechoso buscado por... nada ok, ya pasamos al primer... ay, la policía está... está por ahí rondando ay, que no coja la corbada del caso claro, la policía mírenlo allá y así lo ven a ver ahora todo va a ser más dificil y no pueden ver a un... simple conductor que va al 300 km por hora o sea, no lo pueden dejar en el país he perdido contacto en el suelo tienen que arrastrarlo, eh bueno, perseguirlo ay, porque se atragí a esa policía hemos identificado al sospechoso a ver, si me identificaron como me llamo donde vivo ah ok segundo peaje no quiere aparecer ay, aquí viene una corbita horrible viene una corbita horrible uaaay noooay si, la cogí bien la cogí bien nitro, nitro, nitro necesito llegar al próximo peaje rápido creo que no voy a alcanzar que se me hace que no lo voy a alcanzar ay, miren eso, miren eso, miren miren eso, miren hubiera hecho un rector uuuh ok los policías vienen del... ay, porque no cogí ese atajo ah hacer derrape aún sigo diciendo me sorprende como es que soy tan bueno en este juego o sea, como es que puedo hacer tantos derrape y esquivarte esos autos, no sé son dos ay 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 el próximo peaje vamos, nitro, 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 nitro pero porque se atraviesa todo el mundo así se tiene que estrellar con tu, tu auto de la ciudad ok como es que un policías sea más rápido que yo o sea obviamente yo tengo un supercar ay nuestro ya pezco me llevo al chango no voy a alcanzar 16, 17 ah 16, 15 no voy a alcanzar no voy a alcanzar ay, que paso? se la dio ok pero no importa, no importa nos falta dos peas dos peas sospechoso lo predicado y nos seguimos si, 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 si ay 10 segundos nada más no, 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 no no, 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 no hasta hasta aquí un peaje solo un peaje un peaje un peaje un pinche peaje a todas nos saquemos ese, ese conductor pero es que tenemos dentro ese renegador pero es que tenemos dentro ah, tenía que tenía que apartar el control eh es que no importa no importa ah sigo diciendo no sé como hago eso no lo sé no, no, no No me alcanzo, no me alcanzo, no me alcanzo, no me alcanzo, ay, ¿dónde salen tantos policías? Me tenía que estrellar, eh, falta un peaje, ya solo falta el último y me tengo que estrellar ¿Dónde está ese peaje? Me aparece el peaje, con lo que tú más quieras aparecer, ay, no, no voy a alcanzar, no lo voy a alcanzar Vamos, 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 ay, alcanza, sí, 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 sí Ok, uno, salida De nuevo, en circuito de PA, bueno, si lo digo yo Vamos, 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 vamos Busca, un minuto, buen tiempo, buen tiempo No, 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 no Si paso todos mis momentos en un coche a 200 km por hora Sin que la policía me atrape, ay, 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 ay ¿Por qué no considero Tijuana? Comenzó la chingada Pierdo el control Policía Uy, nada, unas ganas de estrellar Pero perdería valioso tiempo Valioso Y hermoso tiempo A veces nos los cobra Apura, apura, apura Tenían que estrellarme con el despeaje En serio Ok No veo nada En serio, no veo nada Veo Solo que se me acerca En realidad no veo bien el camino No veo el camino Bueno, aquí se lo veo porque es largo Vamos bien, vamos bien Pero si algo se me llegase a atravesar así de la nube No lo vejo Seguida asegurada Ok Se me va a acabar el tiempo y no veo el peaje No veo el peaje El peaje, el peaje, el peaje El peaje, el peaje Va al segundo peaje Va al segundo peaje Ay, no la logré Ahora Sí, vuelvo a verlo Código 3 Ok, un carro, un carro, un carro Un carro Un carro Muy bien Ajaja Hola Otro, un carro Fue madre Fue cuantos carros Quítese Tres pasajeros Tres pasajeros Cuales Es mejor ser renegado De la justicia Ok No, 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 mejor no Como dije Eso me quitaría tiempo Ok Ay, la curva fea La curva fea No sé, pero hoy tengo mucha suerte No sé cómo No sé cómo hago eso Ay, camiones Me acuerdo Qué gracioso el juego Ok Pero por qué no se Se quedan ¿Por qué no se les va a arrancar? ¿Se les pincha una llanta? Cualquier cosa Ah, me han de pinchar Las llantas Oh, sé por qué No aparecen peajes Peajes no, sino Ah, bloqueados con clavos No, no, no No, no, no Usualmente aparecen Y eso nos jode la Pinche vida Ok Solo nos falta un peaje Solo uno A toda máquina A toda máquina Como si no hubiera mañana Conduzcamos Como si no hubiera mañana Meta manos en el papel Con todo y efectos Con todo y efectos Con todo y efectos Ok Solicito personal médico De inmediato El sospechoso En vestido Un vehículo civil Ya, ya, ya ¿Cuánto hay efectos? Deprisa Sí, deprisa No lo voy a lograr No lo voy a lograr No lo voy a lograr Vamos, vamos Dame fuerza Dame fuerza Vamos Un segundo Si te gustó el intenso video Dale like Comentas Pregunta Y lo más importante Suscríbete Si quieres ver más de mis videos Visita mi canal Y abajo dejaré el link Y mi página de Facebook Chao